Ocasión de justicia para que nadie engañara ni hiciera daño a su prójimo. El año jubilar es el cumplimiento de la gracia y paz que el apóstol Pablo, en la Carta a los Efecios, que fue proclamada, desea a sus fieles la gracia y la paz que nos vienen de Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que este era el lema del escudo que hizo Padre en el tiempo anual, gracia y paz. Hoy, nos invita el Señor a abrir el corazón y a dejarla transformada por la acción del Espíritu, realizándose así ese proyecto adquirible de Dios, escondido desde siglos y manifestado en la plenitud de los tiempos. Pongamos nuestra confianza en Dios, pero también renovemos nuestro compromiso, porque la vivencia del año jubilar no es un sueño idílico. La autofía del Evangelio es posible con la gracia de Dios. Hoy podemos construir ese reino de la justicia y de la paz, de la verdad y del amor, haciendo del mundo una casa fraterna, como nos pide el Papa Francisco. No estamos fatalmente destinados a vivir en guerra, en medio de odios, ambiciones y violencia. Recuerdo bien lo que hace 50 años comentaba, Juan Navarro, el día de su llegada a esta tierra caliente, yo sé que aquí hay gente del alma muy bella, pero que hace cosas muy fechas y se refería ya a los homicidios que provocaban luto y dolor en los hogares, rivalidades y pencillas en los pueblos. Pero también se nos grabó a todos su deseo de lograr que esta Dios es que fuera una iglesia muy hermosa, la más hermosa. San Pablo, hoy, nos recuerda que Dios los envió a ustedes para que fueran su pueblo santo, es decir, la esposa siente, bella, digna del corredero. Sin ignorar la situación dura y triste de reinar en nuestra sociedad, sin desconocer los conflictos, venimos a reafirmar nuestra fe, nuestra confianza, al mismo tiempo, repito, nuestros propósitos y nuestro compromiso. Somos discípulos y misioneros del Señor Jesús resucitado, del Señor de la muerte y del pecado. El Evangelio nos señala que los apóstoles al verlo con sus propios ojos se postraran ante él, pero algunos todavía desconfiaban. Hemos venido a renovar la profesión de nuestra fe. Escuchando esa palabra de Jesús que nos da certeza que ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, el mal, pues, no tiene la última palabra en la historia. Y al escuchar el mandato del Señor, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, reafirmamos, como recordaba el Señor Maximino, la vocación misionera de la Iglesia. Estos pueblos de Guerrero, del Estado de México y de Michoacán, estas parroquias y comunidades que recibieron el Evangelio de hombres heroicos, como fueron Juan Bautista Moya y tantos otros misioneros, en las circunstancias actuales están llamados a vivir el discipulado, a vivir la conversión y a seguir el camino en Jesús. Tenemos la tarea de aprender como discípulos, de enseñarnos mutuamente a cumplir todo lo que el Maestro nos ha dicho. Los padres han de enseñar a los hijos, los maestros a sus alumnos, los sacerdotes a los bienes laicos, catequistas, todos, niños, jóvenes, adultos. Pero también dejemos que nos evangelicen los demás, especialmente los pobres, los ancianos con su sabiduría, los niños con su inocencia. Todos podemos aprender de todo. Nada me puede decir que ya lo saben todo, que ya está perfecto. La Iglesia Diocesana de Ciudad Altamirano quiere estar atenta para escuchar la voz del Espíritu, a semejanza de María, la mujer dócil y fiel al mensaje de Jesús. Nuestra Señora de San Lucas, patrona y abogada, les alcance a todos la gracia y la paz que nos vienen por su Hijo Jesucristo. Felicidades, hermanos. Los invito a que vivamos esta Eucaristía con sencillez y alegría, con entrega y esperanza, todas las experiencias vividas durante estos 50 años. Los esfuerzos realizados, los sufrimientos soportados, nos ayuden a perseverar fuertes y a mirar hacia adelante sin dejar que nada ni nadie nos robe la alegría del Evangelio. Así sea. Gracias. Un fuerte aplauso a todos los que estamos cumpliendo estos 50 años. Bienvenidos todos a esta celebración. Como un signo de comunión en la fe, vamos a proclamar nuestra fe diciendo ¡Credo en un solo Dios! 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 Amén. 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 Salta Virana, vive el gozo de cumplir 50 años de misión. Han sido años de lucha y de tomar conciencia de pertenecer a esta porción de tu pueblo. Damos gracias por la vida de obispos, sacerdotes e institutos de vida consagrada, siglares, hombres y mujeres de buena voluntad que han dejado una profunda huella de fe, esperanza y amor entre nosotros. Te pedimos, sigas mostrando tu amor y misericordia a esta amada diócesis, oremos. Por nuestras autoridades civiles, que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, para que nos convierta donde se viva la justicia y la paz, oremos. Te pedimos de una manera muy especial al concluir este año jubilado, por los que sufrimos la violencia, el robo, el secuestro, la extorsión y la pérdida de los seres queridos, para que encontremos en ti el consuelo y la fortaleza, recuperando la paz en nuestro corazón, y viviendo, a través del perdón, la alegría de ser tus hijos, dando testimonio de fe y amor, oremos. Te pedimos de corazón, Padre, misericordioso, por la conversión de nuestros hermanos, que generan la violencia, para que valorando la vida, vivan como hermanos, reconociendo que todos somos hijos de Dios y vuelvan al camino del bien, oremos. Te pedimos por nuestros obispos que has llamado a tu presencia, Monseñor Juan Navarro Ramírez, Manuel Sabaniel Guadriga, y Monseñor Miguel Files Bastos, y también te presentamos como una ofrenda a nuestros hermanos sacerdotes, que a través de estos cincuenta años, han gastado su vida en el apostolado, y los has llamado a tu presencia en este año jubilado, especialmente a nuestros hermanos sacerdotes asesinados, Padre Ascensión Acuña Osorio, y Padre Gregorio López Orozieta, concédeles gozar de la liturgia eterna, oremos. Te pedimos, Padre Bueno, que sigas bendiciendo a los niños, los jóvenes, para que descubran su vocación, y así puedan servir a nuestras dioses en los distintos ministerios. Te ofrecemos nuestros trabajos, anhelos e ilusiones, y te pedimos que el ideal de nuestro plan, Dios de sangre pastoral, se vaya consolidando en sus estructuras y servicios, oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédulo que te pedimos confiados en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pásenme. Pásenme. Espérense los músicos que vienen de allá, de tres estados, estados de México y de México. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!